Gracias. Ellos son de comento, lo que les explicaba sobre el inicio, comunicación entre todos. Son de Ciudad de Plata y van a explicar un poco de qué trata esta organización. Y después vamos a ver un documental del Festival de HV. Bueno, gracias Lorena. Buenas noches y gracias por darnos este espacio para ejercer un poco lo que es nuestro lengua de la comunicación entre todos. Ah, con música queda más bien. Entonces, ¿por dónde empezar? Comunicación entre todos, la semana pasada acabo de cumplir tres años. Bueno, simplemente, comunicación entre todos es una necesidad de nuestra comunidad en Ciudad de Plata, que tiene más de 35.000 habitantes, que integra un departamento como San José, pero tiene el estigma de estar muy pegadita a Montevideo. Entonces, de cierta manera, históricamente, tuvimos que salir a entrelazar caminos y reivindicar la búsqueda de la identidad del viejo rinconense, cuando se llamaba Rincón de la Bolsa, y de la actual Ciudad de Plata, rescatar identidades. Pero también se están desafíos de que en una sociedad, en una comunidad, nos vamos a encontrar con todos los matices. Tenemos un centro de salud, que es el centro de salud a Rincón de la Bolsa, donde está la unidad de salud mental. A través de Gustavo Rodríguez, el director, que está siempre contactándose con todos los medios de discusión de Ciudad de Plata, en cuanto a las tareas, los nuevos programas, los desembarques que se hacen, que desde hace, nos enteramos, que íbamos a tener una nueva policlínica, podemos decirle, un nuevo espacio, en cuanto a la prevención, el cuidado y el tratamiento de la salud mental. Y nuestra radio, Ruta FM, la 93.5, que es parte del comento, que es la voz del comento, comenzó a difundir las distintas campañas, que se venían dando. Después, nos encontramos con personas como Daniel Barceló, que hace 10 años, se van a cumplir ahora en 2014, viene en todo lo que tiene que ver con el tema del teatro, y donde no hay que dar barreras, sino simplemente las ganas de hacer, desde niños hasta adultos mayores como yo. Y pasando por todas las etapas de la vida, pero eso nos va a hablar Daniel. Y el año pasado, teníamos nosotros compañeros, socios del comento, y acá, en la República Argentina, fueron a pasar, son parte del ESCO, del Grupo del Teatro Despertar, son parte también del comento, integran el espacio cultural de la rueda, y cuando ellos volvieron, nosotros, con la radio, les hicimos reportajes, les hicimos notas, y en cada voz, en cada letra, en cada sílaba que ellos pronunciaban, la palabra agradecimiento explotaba. Aunque no se dirigían ellos, desde la Argentina, lo dije anoche, allá en casa, hoy lo vuelvo a decir acá, ellos volvieron locos de la vida, algunos porque nunca habían salido del país, otros porque nunca habían salido de Montevideo o de San José, y otros porque era la primera vez que viajaban, iban a hacer lo que ellos les gustaban. Entonces, después de lo que he escuchado, durante parte de la tarde acá, llegué a la conclusión que más que hablarles del comento, lo que queremos es generar vínculos de coordinación para nosotros con la radio, o con quienes integramos la asociación civil, que es bueno, como los hubiera estado, siempre listos, estamos para darle la mano, mañana pensamos ir a la mirada de vos, lo que hemos sido educados, y lógicamente digo la mirada de usted, es un tipo de educado, mañana pensamos ir a los talleres, compartir nuestra experiencia también de ser integrantes de la cadena de radio comunitaria, pero decirme que también esto está para eso, para ser utilizado, para intercambiar proyectos, para unirnos, y también para potenciar los reclamos, desde lo poco que podemos hacer nosotros a veces, en cuanto a la ley, y es acotada de que es infelicible la radio comunitaria, hasta que en nuestro país. Pero sí, estamos de acuerdo con el anteproyecto, y hoy venimos a confirmar esa convicción, y que de dos lugares donde estemos, desde la barrancada, le vamos a dar adelante, a todo lo que tenga que ver con mejorar, identificar la calidad de vida de cada uno y cada una de los tres millones que estamos en el suelo oriental. Así que, gracias por escucharnos, gracias por comunicarnos, y bueno, también sigue con esto. Sí, ahora Daniel, el profesor de Teatro, parte colectivo, una vez también, yo soy uno de los esperantes de Fomento, que es, como decía Carlos, una institución de San Plata, que de alguna manera crea la institución del objetivo de unir, por eso, bueno, hay simplemente grupos, como el grupo de teatro, el grupo que produce filmación, un grupo de comunicación, el grupo de la red militar, el grupo de la red de la ciudad, también espacios culturales, en el caso del espacio cultural de la red. Somos, y después, otros vecinos, que no están vinculados, inicialmente, a ninguno de estos grupos, pero que se han ido sumando al objetivo. Como decía Carlos, que es un lugar donde hay grandes problemas de comunicación y vehículos, donde existen capacidades, experiencias, y esfuerzos, en diferentes sentidos, y que, lamentablemente, históricamente, siempre han estado separados, y que, a veces, los trabajos que se pueden hacer juntos, para potenciarse, se están haciendo por lados diferentes, y, a ver, a ver, que ninguno de ellos trasciende como realmente quisieran que fueran. Y, bueno, en ese marco, por un lado, desde el punto de vista político y territorial, se está ordenando la zona, a través de un gran ordenamiento territorial, ahí entro toda la parte del servicio, de políticas, de infraestructuras, de espacios, pero sigue estando el debe en la parte social y de la actividad de la comunidad de vuelos. De alguna manera, el comento, surgió como para arrepentir esa necesidad de organización de la parte más comunitaria, en principio, bueno, vinculando los dos medios de comunicación comunitaria, la valla Ruta FM y el portal delplata.org, donde a partir de eso, bueno, creamos la necesidad de comunicación entre todos, hace tres años, y, por entender que la comunicación es más que usados medios de comunicación, es también los espacios de encuentro, los espacios de expresión artística y otros tipos de manifestación y de realidad, empezamos a trabajar con la comunicación desde un concepto más amplio que simplemente con el manejo de los medios, y por eso que, bueno, se han ido sumando grupos que no están en los sitios de la institución generalizado, con personal jurídico, con personal organización formal, y que, bueno, se han ido vinculando a esta institución que sí tiene una personal jurídica y que también tiene una directiva que no corresponde, pero buscando esa participación que en muchos lados cuesta, especialmente en Ciudad Plata, donde hay muchas organizaciones que son muy débiles en cuanto a la participación, ya sea porque son pocas personas, si falta uno o dos, ya pierde la continuidad o la renovación, bueno, logramos como trabajar, generar un espacio donde, bueno, juntarnos y ser más para cada cosa y apoyarnos de una manera u otra, e intentar generar un proceso nuevo, un proceso que, como decía, si bien hay una institución donde hay una directiva, estamos creando un proceso horizontal, de parte de la participación, buscando el respeto de las diferencias, también es un desafío de superar esas pequeñas diferencias que muchas veces nos separan, el de discriminar porque uno piensa o actúa o actúa o actúa de otra manera, que es todo un tema en los grupos humanos y que, bueno, estamos como empezando a trabajar en ese aspecto y de empezar a aprender a trabajar en equipo, o sea, no solo juntarnos y también pensar cosas para otros, no también pensar cosas en nosotros, hacer lo que a cada uno le gusta, en verdad, irnos conociendo, conociendo nuestros, como dice Carlos, a veces nuestras luces y nuestras sombras y intentar aprovechar nuestras potencialidades y, bueno, a partir de que nos vamos conociendo empezar a complementarnos y lograr cosas entre todos. en ese sentido, por ejemplo, la actividad de hacer, nos metimos en esto de alguna manera y, bueno, había que hacer recibir a los, a los argentinos que lo recibieron allá, en Rosario y, bueno, Lorena nos metió, bueno, vamos a hacer algo allá y la verdad que nosotros no tenemos experiencia en realizar el encuentro como quisimos hacer y, bueno, fue como un desafío de, bueno, nos sentamos en una reunión, ¿qué hacemos? Bueno, en realidad no tenemos, no nos juntamos siquiera entre nosotros por esa de los 15 que tenemos en Ciudad del Plata porque no tenemos experiencia en realizar estos los cuentos ni los presentamos ni ver cómo mostramos Ciudad del Plata ahí mismo. y, bueno, nos sentamos y, bueno, intentamos como, bueno, a partir de los conocimientos que cada uno tiene de las experiencias, bueno, intentamos sumar cositas para avanzar lo que salió ayer de alguna manera u otra y, bueno, apuntando a eso de, bueno, de reconocer lo que cada uno puede hacer y aportar por separado porque cada uno de los proyectivos de manera individual uno va a ser capaz de organizar algo así y, bueno, es parte de este proceso en el que estamos. Tampoco teníamos o sea, nuestra visión del trabajo tampoco llega como a estar en distancia no estar compartiendo cosas. Se dio poca calidad por esta iniciativa de Lorena y, bueno, acá estamos con la idea de compartir parte de nosotros y, bueno, a nivel de espacio intercambio es otro también cosa que tenemos que seguir trabajando en Ciudad de Plata para poder detallir de nuestras distribuaciones desde el espacio territorial y el conocimiento de experiencias para, bueno, a tener otras visiones por ejemplo nosotros trabajamos mucho en la línea o sea, nuestro trabajo tampoco va más que nada a comenzar la parte cultural la parte de compromiso como ciudadano de trabajar por la zona de hacer iniciativas que tener de alguna manera cierto desarrollo pero también estamos haciendo esta actividad de Ciudad de Plata que estamos trabajando en la línea de salud mental de algún modo que es un espacio donde dejamos que cada uno se incule y pueda hacer lo que a cada uno le gusta y a su vez comparta con otro y se sabilice entonces, bueno, también estamos metidos en este tema de manera más indirecta y más tan específico pero estamos en algún momento y bueno creo que por ahí ahora Daniel va a seguir contando un poco el trabajo que él hace como hace 10 años de manera brutal y que nos genera mucho gusto cuando los diferentes grupos de teatro que ustedes no tanto niños como jóvenes no gustos salen fuera de la ciudad y nos presentan y muestran también parte de nosotros le damos la palabra a Ana buenas noches muchas gracias por estar hoy con una razón como ambiente decían los bailos también este en esta oportunidad cumplimos 10 años nosotros somos vecinos en Ciudad de Plata este no me considero un asillanado de teatro y después de la crisis de 2002 donde allá en Ciudad de Plata situaciones adversas no solo en Ciudad de Plata la gente se acercó las 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 diferentes actividades para tratar de superar y sacar fuerzas de esa situación adversa en un en uno de los locales que aún no y sigue como fundamental es una comisión medicinal en San Fernando Clubado comenzamos a hacer esta actividad de teatro en ese momento bastante abierta y luego las experiencias se fueron multiplicando al punto tal que el año pasado en las 20 veces llegamos a hacer teatro con 170 personas fue el número mayor incluyendo a alumnos en la actualidad en este 2014 estamos haciendo con niños con adolescentes adultos mayores quienes hoy vamos a compartir con ustedes parte de lo que estamos trabajando también con un grupo que eso que era a todos es más que la generación la única condición que tienen es el copio de la propuesta ir participar comprometerse y respetar el difunto ¿verdad? Eso se trata de la única condición no hacemos prueba de admisión o sea digamos que toda la persona que quiera hacer una actividad tiene condiciones sin buenas dudas y gracias a los que nos ha vinculado o bien decían también a través de la salud y de la arte de la educación de múltiples factores como cualquier otra actividad artística también de alto cierre y bueno no voy a hablar de los beneficios de la salud de la salud que nos ha deseamos que tenemos un buen poquito de tiempo ahora pero sin lugar a dudas estamos muy contentos de poder compartir con ustedes que se han tenido en cuenta y los que se tratamos ahora luego de terminar para acceder al salón de arriba y disfrutar de una obra que consideramos que voy a estar pañales pero sin en condiciones de poder compartir un rato a menos tratamos siempre de las obras que trabajamos sean creaciones colectivas pero casi siempre se basa en un pequeño guión lo obra como un esqueleto al que cada uno le da una otra forma como decimos y de cierta forma lo vemos en propia de la obra en algo colectivo también estuvimos en el caso de estar compartiendo y afuera con los guises de Mirarme Vos también una de las de las guises Miguel y con otros chiquines también seguramente mañana seguirá esta jornada y bueno la verdad que esto no hace más que enriquecer todo lo que nosotros con la vivencia que tenemos a través de la vinculación con diferentes personas desde hace mucho tiempo así que simplemente agradecer e invitarlos a compartir ahora dentro de unos minutos de la habitación de la gente de la gente muchas gracias bueno pasar a mí estoy media con no un poco de miedo a la gente soy la responsable de la Unión de Producciones es una productora que entrega con menos nos integramos el año pasado para nosotros ha sido un apoyo impresionante un poco de vista el Unión de Producciones es una productora que hace animación 3D digital efectos especiales grabaciones etc nos movemos más chicos desde 5 años hasta personas de más de 60 años en los cortes ayer cuando los invitados argentinos estuvieron en la ciudad tuvimos el orgullo de presentarles un corto que esperamos tal vez si da el tiempo presentando mañana en el bibliobario si da el tiempo como dijimos ayer en Ciudad de Plantas de con la universidad siempre estaba orgulloso de algo y el de usar la productora como una excusa para que sea un espacio de crecimiento para los chulines la mayoría de ellos tienen problemas en sus hogares ya sea económicos o con la familia más de uno de ellos sufre violencia e intentamos darles simplemente un espacio donde crezcan y donde puedan desarrollar sus artes creativas tratando de evitar que las condiciones de su vida les generen problemas tenemos la suerte de que el equipo ha funcionado muy bien que hemos tenido como dije antes el apoyo del comienzo las que hemos podido trabajar con los grupos de teatro bueno no sé qué más decir de Secondo Universidad finalmente más que darle las gracias a ustedes por habernos recibido por haber recibido momentos por darles la oportunidad a la asociación y a nosotros por medio de la asociación que están aquí haciendo ustedes escribiéndoles y mostrándoles nosotros orgullosos desde SECO y creo que toda la asociación civil de poder participar de estas logradas y de esto que como dijimos ayer tras el corto si existe alguna cura tiene que ser el poder vivir entre nosotros tiene que ser el comprendernos y el amor así que aunque suene un poco utómico gracias aplausos 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 aplausos